Esfor Vision Visual Training es un centro neurológico aplicado al deporte y dirigido por Roberto Benítez. Aquí nos presenta las últimas novedades del club Esfor Melec. Este lunes 10 de enero se inició los chequeos médicos con un grupo de jugadores que están deseosos de aportarle al bombillo. Joao Rojas jugará un año más. Tengo un contrato con Melec un año más. Mi presente está aquí. Si yo creo que me presenté a la pretemporada fue por algo. La verdad no sé porque todo es muy cambiante. Hay mercados abiertos y es un tema que yo no manejo. Yo sí puedo manejar lo que yo puedo decidir. De lo otro se encarga Pepe. Pero de ahí hoy mi presente es Melec y hasta el 2022 fin de año mi contrato hasta el 31 de diciembre será Melec. ¿Qué opinas de las estructuras de los diferentes equipos de un año para este 2022? Más allá de que el Melec siempre será uno de los favoritos. Pocas veces. Hoy nos dicen favoritos pero después el año pasado éramos creo que la quinta plantilla en llegar a la final. Y este equipo una vez más demostró de qué está hecho. y no tengo ninguna duda que los refuerzos van a llegar a ayudar pero este equipo siempre termina jugando con los mismos jugadores porque es así porque ellos ya están acostumbrados a lo que es Melec y lo que representa Melec y lo que han seguido en este club es porque no les costó mucho como el resto. Y no tengo duda de que Melec es la primera plantilla y el primero favorito para ser campeón porque yo estoy dentro de este club. Y eso es muy duro.